Es un momento de nuestras vidas, tenemos un evento especial que cada ser humano obtiene. Deporte, música, juegos. Y tenemos todo esto una vez al año. Como la NBA con sus play-offs. La Major League Baseball tiene sus play-offs también. La NFL tiene su Super Bowl. La Copa América. Y cada cuatro años tenemos la FIFA. Una vez al año tenemos uno de los eventos más entretenidos de la historia. Wrestlemania. Y ahora, este 2024, una parte del gaming community se une para este evento específico. Una vez al año, nos reunimos con un juego llamado Dragon Ball Z Token Battle. Y un juego común y corriente que apareció en frente de nuestras pantallas de teléfono. Y ahora, después de nueve años, nos reunimos otro año más para obtener nuestro objetivo. Nuestra misión es tener cuatro de las mejores unidades del juego. Algunos dicen unas cosas que saben, otros dicen que no. Pero nuestro objetivo son estas cuatro unidades del juego. Todos estamos listos para obtener lo que queremos, para obtener lo que hemos deseado, desde la versión japonesa, desde que muchos bajaron estos juegos. Para probar estos personajes y esperar durante seis meses, con lágrimas, sudor y sangre. Para que nosotros, la versión internacional, tengamos la oportunidad de tener estos personajes. Así que tengamos una piedra a 10.000. Se bajen todas a cero. Muchos van a gritar de alegría. Muchos llorarán, sufrirán. Pero, nadie se va a rendir. Elevaremos nuestra energía, nuestro ki a la Genkidama más grande de la historia. Y obtendremos esta victoria. Y todos lo lograremos hasta el final. Así que, acompáñenme a esta jornada, conmigo y el resto de mis amigos y compadres y compañeros del mundo de YouTube. Que cubrimos Dragon Ball Z Token Battle. Ahora, lo que les voy a decir es, están listos. Quiero que escuchen y me digan una vez más. Quiero que lo digan ahora mismo. Que ustedes están listos. Ahora, es hora de somonear.